Conmigo Estás Aquí, muy juntos, si contigo voy Aquí, tan vivo estoy La vida va, los sueños morirán Al mío digo adiós y sin saber Que aquí tú estabas, mi sueño te encontró Y hoy, por siempre, ya sé Que solo quiero tenerte Aquí, aquí, soñando con un feliz final Creer que esto en verdad es real Y este sueño también nos separó Aquí, aquí, soñando con un feliz final Y cómo enfrentar la realidad Si hoy te pierdo aquí Hoy, aquí, soñando con un feliz final Creer que esto en verdad es real Soñar que el sueño en los dos está Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Gracias.